Muy buenas, muy buenas noches, bienvenidos, una tertulia más después de este partido, yo creo que primer partido gordo gordo de la temporada y más como se venía calentando, ya hemos hecho aquí en el canal pues en la previa lo hablábamos evidentemente en Twitter, en todos sitios pues el bueno, por decirlo de alguna forma, el bueno de Coque calentando el partido y al final pues mira, el karma te la devuelve y bueno, iba a decir un taco, no lo voy a decir. Vamos a empezar, voy a dar paso a mis compañeros y ojo que desde el chat, bueno, dar las buenas noches a Armando Cruz, a nuestro amigo y compañero Óscar que también está por el chat, a Gabo Play también, dicen Alegria al Madrid, hombre, no me jodas Armando, Alegria al Madrid ahora no, hostia, tenemos a Padre Lotti, hombre. Alegria, tío. Dice Gabo Play siempre es un buen día para ganar al Atlético, hombre, evidentemente, y Óscar dice chicos estoy bailando en pelotas en casa, si quieres entrar no pongas cámara, no pongas cámara y ya está. Vamos a empezar, va, hoy voy a hacer al revés, que siempre empiezo por arriba y Víctor estás el último, voy a hacer al revés y además vamos a enlazar un poquito con el tema baloncesto, que bueno, yo tengo que decir que no he visto nada, eso es, eso es. ¿79? Es Ricky. ¿Llevaba el 79 alguna vez o no? Sí, lo llevó a un mundial, me compré la camiseta y no lo volví a llevar. Hostia, el 79, tío. Pero había que comprar la camiseta y se lo quitó otra vez, creo que es algo relacionado con su madre que falleció hace justo ese año y se puso el número por algo y ya se, me la compré yo y se la cambió. Bien, bien, bien. Yo soy el tonto que tiene la camiseta de Ricky. No, 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 pero estoy guay, está guay, está guay. Lo dicho, Víctor, a ver, bueno, primero cuéntanos cómo estás y antes de hablarnos un poco del partido, pues bueno, dinos esta final de Eurovásque, cómo la has vivido, a doble pantalla, ¿no? Pues te voy a ser un poco sincero, al principio no me entraba ni de una cosa ni de la otra. Iba cambiando vista, pero luego ya, cuando se ha puesto el Madrid 0-2, sí que es verdad que he puesto un poco el fútbol en el segundo plano, encima ha sido justo la racha que ha pasado. Perdona, perdona, quiero decir, mira, que Oscar está diciendo, estoy durmiendo a los niños, por cierto, os dan recuerdos, Sergio y Ángel, los hijos de Oscar, o sea, que desde aquí, si nos están viendo mientras están durmiendo, eso, recuerdos y saludos. Perdona, Víctor, ahora. No, que eso, que tenía un poco, pues bueno, la verdad es que, mira, Alex lo sabrá seguro de verse jornal de la Liga, que cuando estás a dos cosas no estás a ninguna al 100%. Y cuando he visto que el Madrid se ponía 0-2, se priorizaba un poquito de baloncesto, porque ya te digo, ha coincidido justo con la racha en la que Francia se nos ha subido un poco al cogote, pero otra final más en la que este equipo demuestra que está hecho para competir y que no nos da miedo nada. Todos hemos dicho, o sea, nosotros en bloqueo directo, los periodistas expertos, que no era el año de España, pero España con perdón. Y como se suele decir en Twitter, tiene unos cojones que no caben en la giralda. O sea, es que es impresionante, es impresionante que un jugador como Lorenzo Brown, que es americano, que consigue el pasaporte cinco minutos antes, como se suele decir, y que empieza el Eurobasket, se lo lleva Scariolo, se arriesga. Jul, que era de lo poco que te hacía pensar que podíamos coger una medalla selección justo antes del europeo. Llaman a Alberto Díaz, que es un jugador de un equipo como Unicaja, que es de segunda línea europea y se sale. Billy, que en NBA sí que ha estado haciendo años buenos, pero tampoco ha destacado mucho, se sale. Juancho, un año entero casi sin jugar, se sale. Rudy, reventado del año con el Madrid, porque han tenido que exprimirle un montón por esas bajas que ha tenido el Madrid, también se sale. Y los jugadores de primeras convocatorias como Pradilla, como Fernández, como Xavi López Arostegui y Brizuela, son jugadores que han mamado mucho de lo que ha sido la selección española baloncesto masculina y que sabían perfectamente a lo que venían y que al final, pues como mencionábamos en el vídeo de bloqueo directo, que es lo importante que ha sido Rudy en tema, que ha sido un anexo entre una selección y lo que va a ser la siguiente. Un premio merecidísimo para Sergio Oscariolo, para la Federación de Baloncesto, para todos los que les hemos dado palos, porque no es que les hayamos dado palos, pero no confiaba nadie, porque obviamente ahora muchísima gente se va a subir al carro, pero nadie confiaba en que España pudiera ganar este Eurobasket y se lo ha llevado de una forma, la verdad es que como yo no he visto jamás, me recuerda mucho a lo que ha hecho el Madrid en la Liga, de no esperar nada, a hacerlo todo y a demostrar que encima no es que lo hayas ganado por detalles, sino que has sido mejor que cualquiera de tus rivales que has tenido enfrente y pues estos días es para estar orgulloso de lo que es el básquet español, para darnos cuenta que tenemos mucho futuro y para disfrutar, para disfrutar sobre todo y dentro de dos años veremos a ver qué pasa, pero bueno, esta noche ya es histórica y mañana si a alguien de Madrid le gusta baloncesto, pues a las 7 de la tarde hay fiesta en el Wizzing Center y a las 9, directo en mi canal con el míster hablando del Eurobasket, analizando todo y sobre todo el partido de esta noche que la verdad es que se queda en el recuerdo de todo, yo creo. Decir, decir que bueno, bueno yo, una de las curiosidades que tengo más grandes en ver en tu programa o en bloqueo directo, que ahora voy a explicar lo que vamos a hacer, es ver un poquito, ya sabes, las excusas del míster en esa portada que ponía tal cual, yo creo que era tal cual, no España sin opciones. Y además fuimos, la verdad es que aquí me tengo que incluir, fuimos los dos de la mano. Sí, pero tú eres un poco más honesto, el míster va a buscar alguna excusa y va a decir no, no, es que claro, Víctor me obligó a ponerla, alguna gilipollezas, sí, pero bueno. Decir a la gente, decir a la gente que como dice Víctor, mañana a las 9, ¿has dicho? Sí. Sí, mañana a las 9 horas española en su canal de Twitch, van a estar él y el míster pues hablando de todo eso y después ese mismo programa lo vamos a aprovechar, si se puede decir de alguna forma, porque básicamente el contenido sería el mismo para el martes en bloqueo directo, ¿no? Por lo tanto, lo dicho, si podéis estar en el directo, pues evidentemente mejor y si no, pues después lo tenéis también en el canal de Hablando del Madrid, en YouTube el martes a las 9, como siempre, bloqueo directo. Víctor, si te parece, para no alargar, dejamos el partido del Madrid para los compañeros, pero sí que me gustaría saber tu mejor y peor de lo que has visto. Pues mira, llevo todo el partido pensando que iba a hacer una vacilada, pero no creo que sea una vacilada. El mejor de este partido, no solo de 9 a 11 que se ha disputado, sino desde las entrevistas previas, ha sido Coque, porque es el que ha hecho que el Madrid salga con el colmillo con el colmillo a ganar el partido y a callar muchas bocas, como yo creo que ha hecho. Yo no quiero hablar ni de bailes, ni de... Bueno, sí quiero hablar de la falta de respeto machista, machistas no, perdón, racistas que ha habido antes y durante el partido, que eso luego hablaremos seguro, pero yo creo que el mejor para el Madrid fue Coque y sus declaraciones, que han hecho que el Madrid salga con el colmillo y a ganar este partido, ya fuera de esto, creo que el mejor ha sido Fede Valverde otra vez más, creo que el partido de Fede hoy demuestra que en partidos grandes no va a fallar. Y el peor, casi que te diría Carvajal por descarte, aunque ha estado bien, es que yo no creo que haya ningún jugador que haya estado hoy destacablemente mal. Sí que es verdad que el Madrid la segunda parte ha bajado, pero por decirte algo, creo que el más fallón, el más... quizá Carvajal, pero ya te digo que no destacaría a nadie. Vale, perfecto. Pues antes de pasar a Jaime, leo un poquito chat, buenas noches a Jack, que dice, buenas Coque, tonto y marrano. Pues sí, totalmente. Óscar dice en el chat, nunca mejor dicho, es que tal cual, dice Víctor, con esos discursos me emocionas y me excitas. Ojo, ojo, que me han dejado de escribir a mí mensajes en YouTube, esos que ya sabéis que os iba pasando. Hace días que no me escriban, sí, por suerte. Pero ahora parece que Óscar ya dice que Víctor, le excitas, eh. Me gusta emocionarle, no tanto excitarle. Intentaré cortar un poco el... Dale buenas noches también a nuestra compañera Inma, que dice, hola, bellezones. Pues nada, buenas noches, Inma. GF7 Ragnar dice, a la Madrid panas, dale, el peor Mendy, venga, ya estamos ahí con Mendy dándole. Dicen el mejor Valverde también, Coque se comió sus palabras, el primer tiempo que repaso, orgulloso de este equipo, chavales. Pues sí, la verdad es que sí. Jaime, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas, pues bueno, con ganas de estar aquí, que hace unos cuantos días que no estaba en la Tertugia y muy contento de estar con vosotros. La verdad es que se ha quedado una noche muy apetecible para hacer una tertulia, porque por un lado yo he estado un poco como Víctor, con el móvil miraba el partido de baloncesto, en la tele tenía el Madrid, y la verdad es que disfrutando como un marrano en un chico. O sea, es que suscribo todas y cada una de las palabras de Víctor, porque la verdad es que lo de la selección de baloncesto yo creo que agota todo tipo de calificativos en positivo, porque también yo creo que es una lección de lo importante que es ser equipo dentro y fuera del vestuario, de que son de verdad muy familia estos chicos, de que todos ellos se sienten importantes y partícipes, porque esto que estaban comentando también en la situación, los jugadores que habían ido a hacer los amistosos, que no han sido jugados, Juller, Lula, Valde, que se cayeron por lesión, y al final jugadores que independientemente del rol que tuvieran, sabían que tenían su momento en este Eurobasket, en cualquier momento les podía llegar, y bueno pues un poco como el Madrid de la decimocuarta, nadie lo esperaba, no estaba en ninguna quiniela, pero luego ha ganado con todas las de la ley, es decir, porque Francia, que es un equipazo, y España ha salido, sobre todo el primer cuarto, bueno la primera parte, pero en especial el primer cuarto, yo creo que no sé si les hemos doblado incluso en el marcador, con un inicio arrollador, y luego yo creo que también la gestión de Estariolo, que me parece un maestro en el banquillo. Eso en cuanto al baloncesto se refiere, muy contento por el europeo, y en el quinteto tanto Lorenzo Brandt, como Billy Hernán Gómez, que en el caso de Miguel Hernán Gómez era un MVP merecidísimo, lo podría haber sido cualquiera de los dos, si es cierto que lo de Brown era más bien una revelación, porque de Guillermo Hernán Gómez, aunque en la NBA no ha tenido protagonismo, pero todos sabemos que a nivel nacional sí que tiene más caché, y sabemos que es un jugador de un rol importante, más desde la salida de los Gasol, pero la verdad que yo creo que de todos los títulos que han tenido en la selección española de la baloncesto, que no son pocos con la generación de la que venimos, probablemente este sea el más meritorio, probablemente sea el más meritorio por todo, por todo. Y en cuanto al fútbol, pues bueno, Coque se ha comido sus palabras, lo cual me congratulaba muchísimo. Y un Real Madrid que ha ido con el guión un poquito contrario del que viene teniendo esta temporada. El Real Madrid normalmente, el frijo Carranchelotti en la rueda de prensa, previa al partido, había estado comentando que lo que hacíamos era como darle vida al rival, que se pensaba en el estadounidense físicamente en la primera parte, y aprovechar en la segunda y verla. Y hoy el guión ha sido un poquito a la inversa, porque la primera parte, las dos que hemos tenido y las hemos vencido, y luego hemos sabido tener el partido controlado, neutralizando los ataques del Atlético de Madrid, que es verdad que hasta que se han encontrado en ese gol, chulo de gol, absoluto pregol, no se han visto dentro del partido. Para mí los cambios de Simeone han llegado tarde, porque no entiendo cómo te vas al descanso 0-2 en contra, sin generar peligro alguno, y no mueves el banquillo, yo no lo he entendido. Y en la línea de como yo esperaba que sería el término, con el cliente, con acciones que primanibles en el límite del primer momento, no es que jueguen en el límite del primer momento, es que yo creo que lo excede, y lo excede en muchos escenarios, porque al final lo triste es que se ha hablado más de temas tan lamentables que no sé, el racismo, la violencia, que yo creo que son términos que no tendríamos que utilizar en un canal de deporte, porque es eso, es deporte, es fútbol, al final nosotros somos madridistas, aquí cada uno tiene que ser del equipo que quiera, porque esto faltaría, y aquí está en la acción hasta el justo, y esa es la gracia y el senseo de esto, pero en ningún caso estoy a favor del fanatismo, y yo, así como por ejemplo lo que se dijo de Pocke en cuanto a su intervención, Pocke no incitó al racismo en su intercrito, en su primer caso, yo creo que incitó a la violencia, a su afición, con sus declaraciones, no creo que lo hiciera por una cuestión racial, porque él tiene un plan de color, y sería absolutamente hipócrita, pero el hecho de que sigue incitó a la violencia, y luego ya es una cosa pura y dura de la ficción, esos cánticos racistas, no entiendo que todavía en pleno siglo XXI la gente se ha gustado tan cerril y tan imbécil, hablando claro y mal, con un tema tan lamentable como es el racismo, que espero que de una vez, y acabe ya no solo porque se haya dado en este caso a un jugador de nocturir, sino que acabe la vida, y en este caso en el deporte, porque es un tema, es la nota negativa y lo que me entristece de un partido como hoy. Sí, sí, no, no, totalmente, yo estoy contigo, lo que dices de las palabras de Pocke, total, que no iba por temas racismo, sino es eso, yo creo que incita a la violencia. Cuéntanos, Jaime, para ti, el mejor y el peor del partido. Para mí el mejor, bueno, Valverde, coincido totalmente, creo que Valverde, vosotros, yo creo que todos hemos tenido la etapa en que jugábamos en la play, y luego pasamos al ciclo en el pro, cuando un jugador tenía la flechita para arriba, ese te va para adentro. Ese es Valverde, quiero decir, Valverde está aquí a nivel de confianza, y se nota porque va a una marcha más a nivel de energía, una marcha más a nivel de garra, va a una marcha más a nivel de confianza, se atreve a disparar, los regates contenta, su colocación en el terreno de juego, su presencia en el terreno de juego, la influencia que tienen los compañeros, se nota muchísimo. Aunque quiero destacar también a Rodrigo, que está resumiendo un poco el papel que tuvo Vinicius la pasada temporada en cuanto a explosión, Rodrigo esta temporada parece que está desiguda de verla y de considerarse ya por fin en el Real Madrid, ese en el apartado de mejor, y en el peor aquí, aunque he leído alguna cosita de Mendy, pero quiero llevarme bien contigo, no te diré Mendy, voy a decir Courtois, porque creo que en el gol no sale del todo bien, no ha habido alguna acción en que también en una falta, le ha costado bloquear un balón, le he visto como menos seguro también con el balón en los pies con respecto a otros partidos, no ha hecho un mal partido ni ninguna jugada para decir, pero el gol sí que es verdad que yo creo que puede salir de otra manera, no, por suerte, no ha llegado a las esferas en Río, no nos ha costado dos puntos ni tres puntos, pero yo he visto mejor a Courtois, es verdad que Courtois nos tiene demasiado bien acostumbrados, pero tiene a uno sin que ninguno haya hecho un desastre de partido, porque no lo ha hecho, ha sido un tránsito brillante, pero nadie ha hecho un mal tránsito, diría Courtois. Perfecto, pues nos quedamos con Courtois como peor, y agradecer el seguimiento a Ishar King, Ishar King, Ishar King, muchas gracias por el seguimiento, Inalfabeto, ¿qué tal? Buenas noches. Dice, ¿qué pase de Chouameni en el gol de Rodrigo? No hay nada que esperar de él. Y él, bueno, dice, ya es una realidad. Totalmente de acuerdo, sí. Vamos contigo, Rubén. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Pues la verdad que bastante bien por los dos éxitos que hemos tenido esta noche. En el básquet, yo dije, soñaba con una medalla de bronce, no sé si Víctor se acordaba que dije bronce, pero mira, fíjate, de oro, para mí es historia lo que ha hecho España, porque con una plantilla que nadie se esperaba, que yo sinceramente, que sigo el baloncesto y tal, reconocía bien, bien, bien a 4-5, más las bajas de última hora de Avalde, Jules, bueno, lo típico, pero es que lo que ha hecho esta plantilla, perdiendo solo un partido en todo el europeo y contra Bélgica, me parece de historia, de historia. Tenemos mucho potencial por delante y confiar en estos chicos. ¿Y en cuanto al Madrid? Bueno, yo saco bastantes cosas del partido. Creo que el Real Madrid ya está sabiendo llevar estos partidos. Antes íbamos al Calderón y sufríamos bastante más. Creo que ha sido una primera parte muy buena. en la que hemos sabido llevar las riendas del partido y aprovechar las pocas ocasiones que hemos tenido, porque a Oblak no le he visto parar en todo el partido. Y bueno, las dos que hemos tenido han ido para adentro. Y yo lo único que no me ha gustado del Real Madrid es que bajara la marcha en la segunda parte, porque esto te pasa en una eliminatoria de Champions contra un PSG y a lo mejor te meten más ritmo y te ganan el partido o te lo remontan en 5 minutos. Me voy contento, pero me ha faltado el querer ir a por más, a por más, a por más, porque yo sé que si el Atleti nos va ganando en el Bernabéu 0-2, ellos quieren más, más, quieren hacer más daño, quieren hacer más daño. Y yo al Real Madrid lo he visto que ha bajado el ritmo, que ya no pasábamos del mío al campo, que se lo tomaban con mucha calma, que ya estaba el partido ganado. Pero bueno, una victoria en el Civitas, que es lo que había que hacer. Seguimos más líderes y positivo todo. Totalmente de acuerdo, sí. Al final, todos los partidos ganados. O sea, lo que decíamos en la última tertulia, que algún día se tendrá que perder, pero bueno, tenemos que sea tarde. Hay que perder unos ya. No, pero no, que esto es una tontería, Víctor. Uno con el Shakhtar en Champions, que no duele, porque vamos a ser primeros igual, pero hay que perder un partido, hay que perder uno. No hay que perder, lo vamos a perder, sí, pero no... Por eso, pero no tiene bien perder uno, Didac. Bueno, vale. Tiene un punto de estos, no tiene bien. Si para ti fuera hoy y era con la cabeza, era un empate, ¿no? Decías en tu... Dije, con la cabeza, un empate. Hoy he dicho uno o dos en mi directo de motos, ¿eh? Y hacer toda la alienación, todo pleno. Bueno, coño... He dicho que ganábamos a Francia. Hasta yo... Es que se está olvidando que encima no hemos ganado a Francia. Bueno, eso es más... Sí, sí, no, pero bueno, lo de la alienación no tiene mérito, ¿eh? Hasta yo he hecho un 100%, ¿eh? O sea que no tenía mérito. Militado Rüdiger ahí y... Nada, 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 nada. Ah, Militado entrenó bien y ya os lo dije. Iba a jugar Militado, seguro. Rubén, el mejor y el peor para ti. Pues mira, para mí el mejor ha sido tu amení. No solo por el pase que ha dado en el gol, sino por todo lo que aporta el equipo y físicamente abarca mucho campo y es un buen complemento para Kroos y para Modric. Y hay que confiar en él, coño. Y que, joder, es que para hacerte este partido en el Metropolitano siendo tu primer derbi prácticamente. O sea, me parece que lo que ha hecho Chuamení en el campo hoy es para enmarcar. Que Fede ha hecho un partidazo también, pero es que Chuamení, como siga así, a mí me gana el corazón. Porque además, Casimiro, yo era muy de Casimiro, porque a mí esa posición me parece una de las más difíciles del Real Madrid. El medio centro defensivo, porque te exige mucho. Y si Chuamení sigue a este nivel, pues ojito, ojito, Chuamení, ¿eh? ¿Ponemos alguno peor a Mendy o alguno de estos? Bueno, sí, apunta ya a Mendy. ¿Cómo lo sabes? Va, por dejarte. ¿Cómo lo sabes? No, no, no. No ha hecho mal partido Mendy, ¿eh? Pero es que a Courtois, sí que es verdad que ha fallado en el gol, pero es que nos había salvado antes tres, creo así. Y la defensa ha estado bien, yo creo. Carvajal es el capitán en la sombra, tío. Yo a Carvajal, los huevos que le echa y lo que se deja en el campo es para madridismo puro, tío. O sea, es que no lo puedo poner como el peor y para mí ha hecho un partidazo del Real Madrid como el tipo. Sí, yo ya digo, yo ya os conozco. O sea, es, ante la duda, Mendy, venga. O sea, ya está, venga. No, te hubiera puesto a Rudiger, pero es que ha regalado el córner del gol, pero es que ha jugado solo 20, 30 minutos. Sí, no, ya digo, yo de Mendy ya lo he dicho, que me estoy bajando del barco. O sea, ya no soy, como dice Iñaki, de la Mendy Mafia ya, ¿eh? Ya, ya digo, ya cada vez menos. Pero hoy no, tampoco no veo que haya hecho mal partido. Dicen en el Chachua Meni el nuevo Modric, por cierto, bueno, tanto como el nuevo Modric, ha hecho un pase muy a lo Modric, pero muy cierto que el Madrid no es un equipo que va a hacer sangre cuando puede y con nosotros siempre buscan hacer eso. A mí, esto muchas veces también lo hemos dicho y todo el mundo lo ha dicho contra el Barça, que el Barça sí nos va a hacer sangre y nosotros cuando podemos no. A mí no me molesta, personalmente. Vikingo dice, buenas noches a la Madrid, buenas noches. el Atleti con una expulsión cuando tenían que estar expulsados tres, pero ganamos, hombre. Tres no sé si tantos, pero bueno, después lo hablaremos. La de Reynildo, madre mía. Después le hablamos esta y Alex, guárdatela, para ahora cuando entremos en Tertulia. Esta de Reynildo es mucho de más de la liga, o sea, el apartado del bar, de ahí si tenía que haber entrado o no. Cuéntanos, ¿cómo estamos, Alex? ¿Qué tal? Pues, muy bien, sábado, perdón, sábado, domingo redondo. Ojalá, ojalá para sábado, tío. Domingo redondo, con esa victoria del Madrid, esa victoria en el europeo de baloncesto y para barrer para casa, esa victoria del Eldense aquí, que hemos estado en el campo. Pero lo que nos concierne, porque más o menos de baloncesto, sé que juegan cinco contra cinco, es un balón que se van pasando y al fin y al cabo vas a meter muchos más puntos que como el fútbol, ¿no? Cuantos más puntos metas, pues al fin y al cabo ha ganado. Lo que se nos refiere al tema del fútbol, voy a guardarme lo de los árbitros como me has dicho, el partido pienso que ha sido, claro, dominador en Real Madrid hasta el minuto 82, que creo que ha sido cuando ha metido, bueno, cuando el balón le ha golpeado a Mario Hermoso, ¿vale? que no ha sido cantada de Courtois porque Militao se la quita, Militao la toca un poco con la cabeza y se la roba a Courtois porque Courtois iba a salir con el puño y la iba a despejar si no la llega a tocar Militao. Y luego, pues ha empezado un mini partido de esos de diez minutos en los que el Atlético de Madrid, pues en su campo, con su gente, pues ha querido ir a intentar poder hacer el empate y demás. Respecto a la cosa que me ha contado Jaime, pues el tema de lo de estos racistas, yo lo condeno totalmente, sea jugador del Madrid, del Atlético, del Barça, como si quiere ser un equipo de cualquier parte del mundo, eso, el racismo, yo creo que nos hace tirar 50 o 60 años hacia atrás y yo pienso que, pues, es condenable en todos los aspectos. Pero, con esto que voy a decir quiero que se me entienda, dejando atrás lo del tema del racismo. Yo ya te voy a decir mi peor, para mí, el peor del partido ha sido Vinicius Junior. Te voy a decir el porqué, quiero que se me entienda, ¿vale? Yo, condeno totalmente todo el tema racismo y todo el tema violencia, dejando el racismo aparte, metiendo la violencia en el tema del fútbol, de este partido, al fin y al cabo, Coque ha sido el primero que ha empezado a calentarlo, que se ha movido una marea en redes sociales durante toda la semana por lo de Vinicius Junior y demás, de baila, vin y baila. que baile lo que quiera. Él los hace felices así y él es feliz así. Y encima ha sido Neymar, ¿vale? Ha sido Neymar el que empezó el tema. pero yo hoy lo he visto fuera del partido totalmente. No ha sido su culpa, pero en parte sí, porque ha habido acciones en las que se ha visto claramente en las repeticiones que ha simulado en el partido de hoy. A mí lo que hizo la semana pasada me da lo mismo. No me acuerdo ni lo que comí ayer. ¿Qué es lo que quiero decir? Ha habido dos otras acciones en las que se ha visto claramente que ha simulado. Con esto, ¿qué quiero decir? No debería de ser así, pero con esto puedes provocar una reacción violenta hacia tu persona. Que no lo comparto, pero que entiendo que haya calentados como lo que le ha pasado a Mario Hermoso. Porque Mario Hermoso es un calentado y por eso lo han expulsado. Que ahora hablaremos de eso. Es tonto, ya está. Joder, yo no lo quería decir, pero es que es tonto. Efectivamente. Yo lo que quiero decir con esto es que Vinicius en muchas ocasiones tiene que tener cuidado porque le ha vuelto a pasar lo mismo de siempre. Se ha vuelto a ir del partido. Y esto lo tiene que cuidar mucho porque, por desgracia, es un jugador que puede llegar a causar odio y es muy triste que tenga que estar diciendo esto. Causa odio en las aficiones rivales y en los jugadores rivales. Yo ayer por ejemplo, yo ayer vi el partido del Mallorca por todo lo que se decía del Mafeo y todo eso. Aparte de que Mafeo me parece un futbolista impresionante para su posición, no tenía ni la misma actitud. No, normal. Tan agresiva. Así que al fin y al cabo sabemos que el problema lo tienen los demás. pero también hay que mirar un poco, hay que mirarnos el ombligo en ese sentido. Y yo creo que Vinicius tiene que tener cuidado según qué cosas. Porque eso que ha simulado de que sí, que ha soltado un poco el codo Reynildo pero no te ha tocado el cuello y te simulas. Y como en esa, un par más que ahora mismo no recuerdo. después de este para mí el mejor del partido va a ser Rodrigo. Pienso que ha tenido un papelón muy grande que es suplir al mejor delantero ahora mismo de Europa que es Karim Benzema y de momento lo está haciendo con un saldo positivo hacia su persona ya no solamente de goles sino de juego de hacer jugar y encima asistencias. Vale, pues lo damos a Rodrigo. Buenas noches al padre de Rubén que dice buenas noches. Totalmente de acuerdo con que Vinicius se podía ahorrar ciertas actitudes. Vikingo dice ¿y el codazo que le dan a Rodrigo también es simulado? Pregunta. No he hablado de Rodrigo. He hablado de Vinicius. Claro, es que si nos ponemos así el pisotón a ver si no a ver Vikingo dice el pisotón a Rodrigo en el empeine también es simulado a ver, no, decimos que todo se ha simulado pero sí que es verdad que la de Vinicius yo lo he dicho por el grupo yo creo que sí le iba a dar porque sí que suelta el codo pero no le acaba dando y exagera mucho y es verdad que se lo puede ahorrar pero bueno es esa jugada puntual. Por cierto, Rubén expulsa no hay problema no digo que si le das que expulses que te veo aquí contenido tú expulsa no hay problema mira yo ya te digo desde que se pasa Cotomatamoros por el canal ¿vale? o sea fumando y bebiendo o sea aquí libertad no, no porque digo te veo contenido que no le vaya a pillar un mareo o algo Narfabeto dice los únicos que pedimos esa pureza a nuestros jugadores somos los madridistas otros pueden escupir pegar balonazos al público y lo que venga bien y su corte mediática sale rápido a protegerlos Vini necesita un poquito de banquillo hostia esto lo dice tu padre Rubén yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno sí pero porque yo creo que lo dice más que nada porque cuando ya llegan los minutos finales y empieza a hacer tonterías y demás ya en ese momento con la actitud que ha entrado Ceballos por ejemplo pues te rinde mejor en esos instantes del partido yo creo quizás sí 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 Vikingo dice no he dicho nada malo no no ni mucho menos evidentemente ni muchísimo menos no 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 decimos que hayas dicho nada malo claro claro simplemente es lo que decíamos Alex hablaba de esa jugada puntual es verdad que hay otras de hecho ahora vamos a ir si queréis ya vamos con la de bueno empezaremos como siempre con la alineación pero después iríamos con la roja a Reinildo que coño ahí no hay ni simulación ni hostias tiene simulación mala rodilla es increíble venga vamos a empezar un poco en tertulia por cierto la frase que tenemos hoy creo que es del último de la última tertulia que es si me pones un tubo de escape soy un vefpino dicha por Alex gran frase gran frase de Alex como siempre bueno creo que va a ser rápida esta o sea este tema la alineación lo que decíamos no ninguna sorpresa decías Víctor lo del tema de Rüdiger tal pero lo esperado no si cuando se supo ya que Militao estaba al 100% estaba claro que iba a jugar todos igual no entiendo era lo si no a ver al fin y al cabo la única duda que había era la probabilidad de saber si va a entrar Rüdiger o Militao pero al fin y al cabo si Militao estaba bien iba a entrar y que vamos que este va a ser el once de gala cuando esté Benzema estará Benzema pero este va a ser el once de gala para los partidos con los equipos grandes yo tengo yo tengo una cuestión que es que yo a día de hoy pongo por delante a Nacho que a Rüdiger no sé por qué pero me da más confianza Nacho cuando juega que Rüdiger y es que el otro día lo vi en directo y me pareció a Nacho un espectáculo pero brutal siempre que juega te cumple tío siempre 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 si no la verdad es que Rüdiger es lo que decimos o sea tampoco ha hecho ninguna cagada pero tampoco ha hecho para mí ningún partido espectacular y claro evidentemente pues tienes a Nacho que lleva muchos años haciendo buen papel y lo entiendo lo entiendo en un chenzi al lado de Christensen con todo el respeto que aquí tienes a Militao y a Lava que son dos fueras de serie en su puesto entonces se te pueden ver más las costuras y si no cuanto menos pues que no se te vea el nivel de estos dos bichos porque es que son dos bichos ahora bendito problema que cuatro centrales tenemos efectivamente además lo de Rüdiger cuando sale de inicio sí que juega de central pero normalmente si os fijáis cuando entra de refresco o algún recambio siempre lo meten en algún lateral normalmente lo he entrado por si había que pegarse o algo se lo vamos a pegar que este Rüdiger que mate a dos o tres intimidatorio lo del tema de la roja que decíamos a Reinildo para mí claro no sé qué opináis vosotros primero si era roja o no y segundo de si alguien tiene una explicación creo que tú Alex lo decías en el grupo de Whatsapp de por qué no entra al bar sí yo lo digo porque si la queréis comentar y me quedo yo para el último o la aclaro desde el momento lo que queráis como quieras dale dale a ver hay un problema que cada año ciertas cosas del reglamento cambian vale así que al fin y al cabo entiendo en parte que no haya entrado el bar y en parte no la entiendo se supone que el reglamento está para que los futbolistas para proteger a los futbolistas al fin y al cabo pues eso es un ejemplo claro de por qué el bar tiene que entrar por qué no ha entrado el bar porque era una decisión irrevocable del árbitro para que nos hagamos una idea para el del bar él ha pensado y ha decidido que la decisión que ha tomado el árbitro no ha sido una decisión gris ha sido una decisión blanca o negra bueno bueno pero espera o sea vale si blanca o negra que te hayas podido equivocar claro pero a ver yo no lo acabo de entender supongo que habrá alguno que estará igual que yo o sea decisión o sea firme del árbitro evidentemente cuando tú pitas o enseñas una tarjeta le ha enseñado a amarilla ¿no? tarjeta amarilla sí vale evidentemente el árbitro lo hace convencido pero después entiendo o al menos lo que entiendo yo desde el desconocimiento es que si el bar ve que es claramente roja como a mí me parece sí debería entrar claro es que para el bar para el del bar no ha sido roja vale 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 si no hubiera si no hubiera entrado vale vale ok lo que yo lo que yo quiero que que se entienda en parte que hay veces hay veces que aunque el el del bar piense que es una decisión equivocada no equivocada sino que según el rasero de cada de cada árbitro puede ser una cosa u otra ya se queda lo que haya decidido el árbitro de campo cuando sí que es verdad que por ejemplo pues lo que ha pasado esta mañana en el Osasuna en el Osasuna Getafe Chimi Ávila ha hecho una entrada criminal a un futbolista del Getafe le ha metido la toda la planta del pie en la tibia y le ha rascado y le ha bajado la vamos tenía el chaval por un poquito por debajo de la rodilla la media y se la ha bajado al tobillo del pisotón que la ha metido en la tibia de frente el árbitro ha sacado la tarjeta amarilla pero el del bar ha dicho vete a verla porque es roja es lo que debería de haber pasado en el bueno en el Wanda en el Civitas metropolitano esta noche el árbitro de camp el árbitro de bar haber dicho oye te has equivocado no hay intención de jugar al balón y va con la plancha a la rodilla porque le ha pillado la pierna en el aire si la pilla la pierna apoyada nos hubiésemos olvidado de Rodrigo para lo que queda de temporada si pero como le dan la rodilla le dan el tobillo como uno te pilla de primera toma de segunda aquí el tema es que se puso el bárbaro entre otras cosas proteger a los jugadores de este tipo de acciones y para que no hubiera errores coño es que esta jugada es clarísima si la han visto en el bar es que es clarísima yo entiendo que el árbitro de primeras interprete que pueda ser amarilla porque lo vea desde un ángulo en que no vea la gravedad de la entrada y la intencionalidad de la entrada pero es que luego hay un tío en el bar que está viendo la intención de hacer daño al compañero y la altura donde entra eso una y luego por ejemplo igual que lo digo aquí me anticipo para mí la segunda tarjeta eso es una chocada y también puede intervenir el bar y decir que ceballos en general que no es segunda amarilla y retirarlo pero no pueden ir con dos amarillas claro claro cuando esta tarjeta roja sí cuando esa amarilla no entra y aquí yo claro cuando es roja directa claro solo si es directa claro yo aquí sí que es verdad que tengo que decir una cosa sensación que tengo yo pienso que la roja no se la ha sacado ceballos se la ha sacado en la acción que ha tenido con carvaja sí claro ya venía ya venía el árbitro ya venía con ganas de haberle sacado la segunda tarjeta amarilla y ya le usa la roja directa pero es otra vez que volvemos a hablar de que los árbitros por un error que han hecho antes hacen dos por intentar compensar el de antes es que esto es lo de toda la vida claro o sea tú tú te equivocas y luego te vuelves a equivocar porque te has equivocado mira yo opinión personal antes de saludar a damián yo para mí ya o sea la forma en que va mario hermoso sí lo digo bien hacia carvajal o sea para mí eso debería ser roja para mí evidentemente no hay agresión y no hay nada pero cuando un tío va de esa forma que parece que se lo va a cargar o sea y muy bien carvajal que le ha aguantado el tipo sí sí porque como un campeón porque carvajal también es un calentado bastante yo los he visto a los dos fuera la verdad lo siento mucho antes de que antes de que entre damián voy a sacar mi vena mi vena madridista lo que le ha pasado hermoso es que es un madridista que ese tío hay que decir que si la gente no lo sabe ese tío está en la cantera del Madrid muchísimo tiempo pero es un madridista reprimido ¿qué es lo que quiere decir un madridista reprimido? ¿os acordáis de Portillo? Solado Negredo Morata toda esta gente que ha jugado en el Madrid y está en otros equipos ¿por qué? porque en el Madrid les han dicho no vales ni pasar en la pandemia así que rinchi eso es lo que le ha pasado hermoso mira dice Oscar en el chat dice Mario Hermoso se juega una hostia se lo hace carvajal pero porque con Rüdiger no tiene huevos bueno mira antes de darte paso Damián que hay un mensaje de hace rato que nos preguntaban ¿quién os cae peor? ¿Fútbol Club Barcelona o Atleti? Atletico de Madrid es que no puedo evitar hay alguien que le caiga peor el Barça que el Atleti depende lo que pasa es que cada vez odio más al Atleti mi odio hacia el Atleti va creciendo no tenéis amigos atléticos Enric ¿no es el Barça? yo sí yo sí bastante insoportables insoportables y les quiero mucho a los dos serán mis dos mejores amigos pero son insoportables Damián ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? buenas noches pues la verdad que como siempre diría muy bien o sea es que yo creo que ya esto es habitual me repito siempre pero muy contento muy contento es verdad que el Madrid quizá no juega el partido más brillante de la temporada posiblemente pero es que volvemos a lo mismo necesita muy muy poquito este equipo para noquearte y es que con tres o cuatro fogonazos se resuelve un partido que sí que verá que se ha complicado al final pero yo creo que de manera engañosa por así decir porque el Atlético no estaba haciendo prácticamente no estaba creando peligro sobre el Madrid más allá de cualquier centro lateral que salía mal Courtois lo digo hoy y es raro para mí Courtois ha sido el peor pero por la salida más que nada porque no ha tenido gran trabajo tampoco pero claro si en las dos tres que te llegan no estás acertado evidentemente Courtois no va a hacer siempre el partido de su vida bueno estaría que lleve así tres años a un nivel de mejor portero del mundo pero te diría que el mejor Courtois vamos a empezar a analizar la primera parte un poco yo creo que ha sido un partido donde el Madrid con el paso de los minutos ha sido dominador claro dominador sobre todo en el centro del campo cuando el balón lo tiene en Kroos y Modric es que el Atlético de Madrid no tiene equipo o sea descoce totalmente al rival ¿por qué? porque tienes por el medio a Rodrigo que es un cuchillo caliente como él suele decir a Vinicius por la izquierda que sí que es verdad que no ha tenido quizá el partido más esperado pero que porque todos los pocos estaban centrados en él pero que también ha hecho bastante daño sobre todo en la primera parte es Fede Valverde que cada vez que cogía el balón se metía por el interior central también otro cuchillo o sea prueba de ello es el primer gol que participa muy bien y el pase de Chouameni a Rodrigo en el 1-0 es bestial a partir de ahí el Madrid se siente cada vez más cómodo tira contra se repliega se defiende con el resultado el Atlético no genera peligro y el 2-0 que lo encuentra también en otra acción donde el Madrid sale como digo a correr porque tenemos un equipo aparte de muy bueno técnicamente físicamente es que son portentos Vinicius Chouameni Valverde es un auténtico equipazo y la verdad que la baja de carisma el tema apenas se está anotando luego ya la segunda parte lo de siempre en Madrid está escuchando la rueda de prensa de Ancelotti y quizá ha dicho lo que yo coincido que quizá hemos sido un poco conservador si llega a meter antes a Camavinga el partido se acaba porque el Areti estaba echado para arriba prácticamente intentando buscar el 1-2 rápidamente y con Camavinga que ahí es un rompelíneas brutal y que parece ir de vuelta ser el mejor jugador que tenemos pues lo podemos haber sentenciado no fue así el Areti metió ese 1-2 ya en la final pero vamos se parecía un partido donde claramente ha sido superior al Atlético y lo estamos viendo bueno respecto al Atlético y respecto a los demás rivales de la liga un líder pues como he puesto en mi crónica también al final un líder indiscutible eso es crónica que podéis ver como siempre la vamos a leer mañana ya lo sabes por la mañana en Madridista Real dime el mejor para mí Rodrigo Rodrigo y para mí estaba pensando ahora cuando te estaba diciéndolo vamos a ver no sé qué tú diciendo gracias y yo como el míster que te calles en el regate y yo muchas gracias míster que te he dicho que te calles después le metían en los comentarios eso que era un irrespetuoso que se iba drogado que no sé en fin cosas que te da no a ver yo entiendo yo siempre lo he dicho y de hecho a veces lo hemos hablado aquí con él o sea que si es la primera vez es que no te has escuchado Damián al míster hay que pillarle o sea tiene ahí ese claro pero es lo que digo si tú es la primera vez que ves un vídeo que está el míster una tertulia y tal piensas que es un prepotente que es un chulo o sea que es un irrespetuoso pero tal cual o sea es lo que piensas evidentemente después si ves más vídeos ya le vas pillando pero si además como nosotros que tenemos la suerte de conocerlo un poco más personalmente pues ya ves que evidentemente o sea es algo no sé cómo decirlo iba a decir de calar a la galería pero sí creo que es así porque en el fondo no es ni chulo ni irrespetuoso ni nada es todo lo contrario claro claro eso es eso es es que la verdad ¿qué diría? va voy a ir ya porque ya digo hoy vamos a cerrar pronto vamos a estar un rato más pero vamos a cerrar pronto pero voy ya porque tengo muchas ganas ¿qué diría Zidano y Damián de este partido del calentón previo? ¿qué diría Zizou del partido? vaya tela macho de pregunta tu trabajo es de vergüenza es que es una tras otra macho como se dice se dice que lo tuyo es de vergüenza porque primero que no quieren hacer pasillo luego que que no quieren matar a jugadores pero y tú me haces esta pregunta pero pregunta al Cholo o no esa pregunta para mí es que de verdad vaya tela tenemos el derecho a jugar y a pelear en el partido nada más que tú lo quieras convertir tú tú el primero tú el primero que tú lo quieras convertir como en una matanza eso ya no es cosa mía nosotros vamos a jugar al fútbol nada más es que me encanta preguntarle cosas a Zidane así cuando se enfada o sea es el mejor Zidane cuando está un poco cabreado a ver por cierto estábamos hablando cuando has entrado Damián para cerrar ya este tema lo de la roja reinhildo clara ¿no? supongo para ti iba y dice los comentaristas amarilla amarilla clara sí es roja es roja por eso yo lo escucho en la radio cuando ha salido no sé si lo habéis visto cuando ha salido es Carlos cuando ha salido Courtois Amal ha dicho mala salida de Casillas o algo así y lo tenía al lado qué tonto tío es que yo digo y dice ay no no que Casillas no tengo aquí al lado madre a ver quería vale quería comentar otro tema Fede Valverde evidentemente o sea es poner un vídeo en el canal o en cualquier canal supongo poner Fede Valverde poner Alcon o lo que sea y son visitas garantizadas está en su como diría el míster es el hype está en su prime de Fede Valverde tres partidos seguidos marcando o sea tres partidos seguidos marcando metiendo goles importantes no sé cómo calificamos ya lo habéis calificado también en el regate Damián pero no sé qué opináis de Fede Benzema no está también cuando estaba me refiero jugando tampoco no estaba y Vinicius ya estaba muy top Rodrigo también pero Valverde en qué escalón lo ponemos a Valverde indiscutible ahora mismo para mí es indiscutible o sea pensar que un partido se te puede lesionar y lo puedes perder para X cantidad de tiempo a Valverde a mí me da miedo miedo nivel Karim Benzema porque pienso sinceramente que a día de hoy a día de hoy es el futbolista más en forma del equipo sinceramente lo pienso esa carrera que se hace contra el Mallorca increíble pero es que en este partido ha habido una carrera que ha roto dos líneas de presión y ha dejado a cinco tíos atrás había marcado ya el gol y ya tenía ahí una una carrera de ruptura de dos líneas que ha sido de decir pero Dios mío señor yo creo que es el punto de conexión del resto del equipo es el jugador que le da sentido a todo el bloque del Madrid para mí es el que hace funcionar a Rodrigo el que hace funcionar a Modric porque lo libera el que ayuda a Fede el que ayuda a Chouameni el que ayuda a Carvajal el que echa una mano a los centrales cuando hace falta el que apoya arriba cuando hace falta para mí es el jugador que le da sentido a lo que es el Madrid a día de hoy y lo que era el año pasado solo que este año ha dado ese pasito que quizá le pedíamos ese pasito de de ser un poco más protagonista no solamente destacar en lo físico tener un papel más importante y creo que este año lo está lo está consiguiendo y está haciendo que su nivel mejor una barbaridad y con esto Didac me marcho porque mañana tengo que madrugar una barbaridad que es una cosa que ni lo voy a comentar porque me da pereza ya lo que tengo que madrugar ¿A qué hora Víctor? ¿A qué hora está sentido? Seis pero es que tengo que cenar ostras de Víctor mañana a las 9 y lo que decimos si no lo podéis ver no podéis estar en el directo lo que sea que sepáis lo que hemos dicho al principio que ese mismo programa va a ser el que utilicemos o sea vamos a aprovecharlo decirlo así para el bloqueo directo del martes aquí en el canal nada eso es va hazte un tito para despedirte chicos un saludo cracks adiós adiós pues lo dicho más opiniones de Fede Valverde venga va bueno yo tengo dos muy muy la primera es que hace que el trabajo sucio no parezca tan sucio porque las funciones que tiene que hacer a veces pues son esas labores que hablamos que como que cuesta de reconocer un trabajo que no es vistoso para el espectador y él lo ha convertido en vistoso y para mí a día de hoy indiscutiblemente el mejor ocho del mundo ni más ni menos esta frase creo que tal cual no Damián era la del regate la portada del regate o así el mejor ocho que lo quería como que lo quería como título de portada y fincido o sea yo creo es que creo que aparte lo que lo que se le pedía a Fede Valverde es eso asumir esos galones yo creo que ya lo ha asumido a la perfección ese papel de líder en la rueda de prensa de Ancelotti que tuve la suerte de poder estar ahí en directo y tal le preguntaron por Fede y dijo que para él lo más importante es lo que hace en el campo evidentemente en el futuro iba a ser un líder buenísimo y se está viendo o sea capitán sin brazalete yo lo dije para mí top 3 mejores jugadores de la plantilla junto a Courtois y Vinicius a día de hoy y todo lo que te da Fede es que no hay más que verlo en el campo es brutal el equipo se cose a base de él es que creo que tiene un peso incluso mayor que el de Modric o el de Kroos a día de hoy y en este momento de temporada claro total Rubén Alex alguna cosita más de Fede o pasamos a otro tema a ver yo creo que Fede Valverde es el futuro del Real Madrid en medio del campo y creo que va a ser el jugador insignia de este club en el medio del campo en los próximos años no solo por lo que es en el campo sino por el madridismo que lleva dentro cómo celebra los goles cómo se deja todo en cada jugada cómo está tan ligado a la afición yo creo que es que cualquier madridista que va al campo ve los partidos indirectos ve a Fede Valverde y se ve al mismo celebrando los goles en casa en el salón con tus amigos o en cualquier lado y eso hace mucho pero muchísimo tanto dentro del club como fuera en la afición y yo creo que Fede Valverde en cuanto a futbolista tiene mucho potencial vamos a verle en el mundial a ver qué tal le vemos con Uruguay a ver si sigue en la línea que está en el Real Madrid pero yo creo que va a ser uno de los líderes de Uruguay si no es el líder y bueno esperemos tener a Fede mucho tiempo y sobre todo a muy buen nivel y que todo vaya para arriba y que pues eso que siga en la línea que está que a día de hoy a mí Valverde ha hecho los mejores a mí yo creo que a día de hoy es el jugador más en forma en el Real Madrid o sea sinceramente Fede se podría hacer buena esa típica frase que al lado de todo gran hombre hay una gran mujer o sea Mina Bonino siempre defendiéndolo es gentleman mira que esta frase ya tú lo sabes también no sé si en aquel caso o en este caso también había una gran mujer no tuvimos la suerte de conocerla pero bueno estos ahí de Vivi detrás salían por ahí atrás pero bueno sí verdad 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 alguna vez salía por ahí ¿alguna cosita más de Fede o pasamos? ¿nada? pues venga ¿qué más? bueno ya para ir acabando lo comentamos también el otro día pero quiero insistir o sea vamos a hablar un poco de la Hazard neta bueno primero ¿alguno aún sigue también encima de ese barco o no? lo poco que ha jugado esta temporada el primer partido contra el Celtic lo hizo bien el segundo contra el Mallorca no también yo quiero seguir viéndole y entonces ya puedo definir si sigo o si me bajo pues creo que no vas a tener la suerte no básicamente por lo que quería sacar el tema es lo que decimos el otro día Marco Asensio muchos coincidíamos que en cuanto se acabara el mercado de fichajes iba a ser un rol totalmente distinto de esos primeros partidos y yo creo que está claro Marco Asensio evidentemente están Vini están Benzema está Valverde está Rodrigo pero después ya viene Asensio o sea Asensio está por delante de Hazard sí o sí en cuanto hiciera en cuanto hiciera un gol en cuanto hiciera un gol yo creo que sin el gol ya se ponía por encima y Ancelotti lo demostró porque Hazard hizo un buen partido lo puso de titular en Mallorca y cuando que fue cuando tuvimos ese episodio que Asensio tirando el pet y tirando la botella y demás o pegándole una pata a la botella que luego al partido siguiente salió marcó gol y ahora va a contar mucho más con con Asensio que con Hazard a ver al final al cabo y con esto le paso la pelota a Rubén al final cabo lo de lo de Asensio el año pasado no sé si fue el segundo o el tercero máximo goleador de la plantilla el tercero el tercero que lo quiero decir con esto con poquito que con poquito que él quiera y le ponga ganas puede demostrar también estoy con Rubén en el sentido de que bueno si me sacas en el 84 poco te voy a poder demostrar ¿qué demuestras? pero en el 61 cuando la sacaron en Champions tuvo oportunidades y hizo gol pero un jugador de esta elite jugando 5 minutos cada partido o 3 o 2 no puedes demostrar nada o sea ¿qué le vas a pedir a un jugador que te juega 5 minutos? pues obviamente no va a hacer nada aunque sea actitud es que la actitud tampoco me vale que sí que te puede correr pero es que ¿qué haces en 5 minutos? es que ni le mando es que en 5 minutos te hace nada o sea no toca balón en 5 minutos no puedes demostrar nada cuando sí le das regularidad cuando sí le pones de inicio o sí le das continuidad 30 minutos o 35 o demás pues ahí es donde se ven y si no hace buen partido ahí ya sí que le tienes que pues llamar la atención pero es que lo que decimos si un jugador te sale revulsivo en Champions te resuelve el partido o te mete gol el que no necesitaba al Madrid y no le das regularidad y le sacas 5 minutos creo que ha sido 4 minutos contra el Atlético de Madrid teniendo un partido de la segunda parte del Real Madrid bastante bien bien encaminado es que el jugador ¿qué hace? ¿qué hace? no me vale o sea no sé yo no estoy contento en ese sentido te doy la razón claro ni el propio Luka Jovi saliendo 5 minutos evidentemente puede mostrar se le achacaba evidentemente la falta de actitud cuando jugaba media hora ahí sí pero es que claro el problema de Asensio es que yo lo veo claro es que no tiene hueco en el equipo más allá de tener un papel residual o sea Rodrigo está por delante a un grandísimo nivel Fede Valverde está por delante inamovible en ese sector derecho que quizás no es su mejor posición pero para el Madrid ahora mismo lo que mejor viene entonces claro si vas a meter medio hora Asensio tienes que sacrificar a uno y lo que te da uno no te lo da el otro entonces lo sacas también es que el Real Madrid creo que tiene plantilla para hacer rotaciones de aquí a Barcelona y si me dices que Asensio no tiene hueco en este Real Madrid siendo un jugador de rotación ya no te estoy diciendo titular porque no tiene hueco siendo un jugador de rotación que Asensio no tenga hueco tiene para jugar 30 minutos yo creo que sí tiene hueco lo que pasa es que a lo mejor en un partido 0-0 contra el PSG pues ahí sí que es verdad que no te la juegas pero en un partido 0-2 en el Wanda que ninguno está corriendo que todos han pegado un bajón sacarle 20 minutos yo creo que sí tiene hueco y sí que te va a dar algo por lo menos yo creo que sí a mí me ha sorprendido ha habido una jugada en la que Fede Valverde parecía que tenía problemas en la pierna izquierda y yo año que era sobre el minuto 60 aproximadamente y ahí me ha sorprendido que no se optara por poner a Asensio en el lugar de Fede que luego al final Fede ha completado el partido y ha optado por quitar a Modric y a Kroos que en principio no tenían problemas físicos aparte Kroos se queda a descansar porque no va con la selección con lo cual podías haberle exprimido un poquito más no sé me ha sorprendido dado el contexto del partido porque estabais hablando ven Damián de que íbamos 0-2 estaba encarrilado el jugador que estaba jugando en su posición que hoy era Fede Valverde era el que había tenido problemas físicos y era el cambio natural en ese momento posición por posición dado la alineación que había confeccionado Carlos Ancelotti y la verdad es que sí que me ha sorprendido es evidente que está en la rotación por delante de Asar también porque es que Asar es que es suplente de los dos más titulares que son Vinicius que es el jugador más titular de todo el Madrid y de Benzema que sí Benzema es titular pero yo creo que ahí también te estamos perdiendo un poco Jaime no se escucha bien Jaime te perdemos Jaime no se escucha como muy entrecortado no se escucha bien sí todo de los pocos minutos con la lesión de Valverde lesión molestias bueno a ver se ha escuchado un poquito pero ya digo al final no se ha acabado de escuchar de escuchar muy bien a ver qué quería comentar vale lo del tema de lo del tema de Asensio mira había una cosa que me dejaban hoy un comentario creo que era en la previa muy interesante que si queréis lo hablamos antes de cerrar lo que pasa es que bueno lo que sabemos que es Carleto respecto a la el respecto a la convocatoria yo también lo comenté el otro día que no entendía como en vez de meter a Mariano por ejemplo con el que no cuentas que no metas por ejemplo a Iker Bravo que también lo puedes utilizar en Champions y más ahora que no está Carino que lo pudieras ir probando y esa persona me dejaba el comentario un poco en esa línea y también me decía lo de lo de Vinito Bías que coño no estando Lucas pues antes de meter a Odrio Zola que tampoco cuentas con él y tal claro yo le contestaba y le decía yo creo que Carleto en eso es muy respetuoso por decirlo de alguna forma y los jugadores con ficha del primer equipo están por delante y ya está pero no sé vosotros quizá no apostaríais un poco más sobre todo en ahora que no está Carino ahora que no está Lucas por esos dos jugadores que precisamente son también los que están inscritos en Champions sí yo más que nada estoy contigo Dida yo creo que Carleto tiene prioridad por los jugadores del primer equipo y es que tenemos una defensa brutal con Nacho con Rudiger con Militao con Alaba y es que cualquiera te puede hacer parche en el lateral derecho bien sea Rudiger o Nacho y yo creo que Vinicius Tobías va a entrar ya en dinámica más del equipo el año que viene estando un añito en el Castilla sentado en la posición de lateral ganando minutos y sobre todo cogiendo experiencia quizás si el Real Madrid tiene encaminado la fase de grupos le veremos más que a Iker Bravo yo creo que tiene más posibilidades este año de ver jugar a Vinicius Tobías más que nada porque Carvajal es un jugador que tiende mucho a lesionarse mucho y y es que cuando vuelva Benzema Iker Bravo prácticamente no va a tener casi minutos yo yo siempre siempre he tenido la misma es que no sé cómo no sé cómo cómo decirlo sin que se malinterprete yo le he hablado mucho con Rubén y creo que lo estuvimos comentando en el último directo yo le he hablado mucho con Rubén por el grupo Ancelotti el problema que tiene es que va por jerarquías claro y al ir por jerarquías pues él prefiere pues que si hay una hecatumbe y se me lesionan cinco defensas pues jugará Odriozola jugará Odriozola porque no porque no puedes poner a otro ¿qué es lo que pasa? yo siempre lo he dicho y siempre lo diré yo en algunos momentos porque ahora es muy difícil por la plantilla actual que tiene el Madrid es muy difícil tirar de cantera aunque sea para un descarte porque al fin y al cabo se lo estás quitando al Castilla vamos a suponer que este partido se juega sábado y el Castilla tenía que jugar en el sábado jugó el sábado su partido de primera red le quita Seiker Bravo y le quita a Rivas vamos a suponer porque te los quiere llevar para Dinámica primer equipo y los descartas si los puede usar el Castilla pero o sea yo te entiendo yo estoy contigo y lo comentamos la temporada pasada al final pero no creo que sea un motivo porque la temporada pasada el Madrid tenía la liga ganada el Castilla aún se estaba jugando el ascenso y se llevó jugadores o sea tal cual que lo comentamos mucho en el podcast con Rubén y tal y se llevó jugadores o sea que le importaba un huevo el Castilla efectivamente a ver si al final y al cabo yo siempre he dicho el Madrid tiene al Castilla para una visión de negocio y lo comenté que aunque el negocio no sea que no saques mucho dinero por un jugador pero al final y al cabo lo tiene para eso según tengo entendido la fábrica es la cantera que más futbolistas reparte a equipos de las ligas top europeas y en primera división Miguel Gutiérrez es que ahora no me viene ningún canterano más que esté jugando en la liga española Víctor Chus por ejemplo también que está en el Cádiz todo ese tipo de gente no sé yo yo al fin y al cabo pienso que si hay que descartar a uno en vez de llevar a un chaval y que se desilusione el chaval descarta a Mariano mientras lo tenga y ya está yo creo que el Castilla en vez de generar dinero muchas veces pierde dinero con la cantera porque eso es realidad porque es que jugadores como Miguel Gutiérrez o el propio yo que sé el propio Javi Sánchez cuando se fue o Víctor Chus en Inglaterra esos jugadores si salen valdrían el doble que es lo que valen en España o incluso el triple y lo tengo 100% vamos clarísimo y en Madrid pierde mucho porque cede muchos jugadores y solo le corresponde el 50% o el 60% y entonces pierde mucho dinero que podría sacar mucho más prácticamente el partido de Miguel Gutiérrez hoy en el Benito en el Benito en el Benito ha sido me debe haber sumado ¿no? a ver espera un 6 un 6 un 6 4 puntos pero claro le han enseñado una amarilla menos 2 ¿vale? o sea tiene una asistencia dos centros precisos dos balones robados que son 4 2 2 son 8 y le sacan bueno no sé cómo suman eso pero bueno hay una amarilla menos 2 no sé bueno pero un 6 o sea que mira Rodrigo 12 a mí por ejemplo uno me dio 10 puntos el del Valladolid el Béisma me dio 10 puntos y no hizo nada y perdió el Valladolid porque yo creo que cuentan los disparos a puerta ¿ves? mira por ejemplo Rodrigo un tiro a puerta 3 puntos claro ¿qué pasaba? yo me acuerdo cuando jugaba en ese mismo o sea de esa misma forma con 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 Messi pasaba que Messi chutaba mucho ¿vale? y aunque chute 10 veces ¿vale? aunque sean una mierda de chuts si van entre los 3 palos pues 30 puntos tal cual y claro es un poco ¿de cuánto es su cláusula? pregunta Charlie en el chat el Charlie mexicano el roba jugadores chicos si os parece vamos terminando son las 12 y 12 de la noche mañana es lunes por eso decía que ojalá fuera sábado podríamos alargar un poco más pero mañana es lunes y me gustaría terminar si me permitís preguntándole a no me sale ahora joder si si va para ti Damián a a Butragueño ahora no me salía el nombre coño me gustaría preguntarle a Emilio Butragueño un poco acerca de esa roja Reynildo un poquito acerca de eso de Rouras que es accionista podríamos decir ¿no? del Barça y tal y quería preguntarle de una forma utilizando una frase que creo que utilizó el Cholo ¿tú crees Emilio que esta liga está peligrosamente preparada en este caso para el Barça? Bueno buenas noches no entendemos muy bien qué es lo que ha sucedido esa es la verdad a principio de temporada los árbitros tienen los criterios claros y así nos lo manifiestan pero no lo entendemos ayer la línea de Hall del Barcelona la línea sale del pie de Balde en vez del balón entonces nos sorprende nos sorprende lo primero es que no la realidad es esa no no podemos hacer mucho más tenemos un magnífico equipo un magnífico entrenador y vamos a centrarnos en eso y bueno sorprendidos esa es la verdad pero no podemos hacer mucho más no va con nosotros y por cierto Didac voy a hacer también si te parece a Vinicius que otro día escuché una pregunta creo de Guti y le dijo le dijo buena noche Guti ¿cómo está? escuché tú por mi primer atriqui aquí en Hennepernet y escuché tú por puedes echar puedes echar aquí en Madrid porque somos lo mejor y no escuché aquí a a a del atleti pero que me llamen mono y todo eso mete cua y yo solo quiero jugar porque soy fete aquí en Madrid que grande si es que es tal cual es un puto vinio que grande que grande espera que no te has escuchado Damián en vez de decir Guti dice ¿qué pasa Guti? ¿cómo está? Guti es un poco como francés ¿no? Guti ay que grande vale pues vamos a dejarlo aquí Jaime no sé si está por aquí o ha tenido algún problema no sé si no nos escuchas si no ya digo nos vamos despidiendo y y bueno lo he dicho lo habéis dicho vosotros ¿no? que ahora hay parón de selecciones por lo tanto ya el próximo partido vuelve justo en dos semanas el fin de semana que viene no el otro decir también desde aquí bueno mañana mañana lo comentaremos pero lo más probable es que no haya podcast ni mañana ni el próximo lunes vamos a hacer un poco de descanso en esto y vamos a hacer seguramente seguramente alguna tertulia entre semana o así ya lo anunciaremos nada chicos como siempre bueno a toda la gente del chat muchas gracias por pasarse los que lo estén viendo en diferido en Youtube también y después a vosotros Rubén Alex Damián Jaime Víctor que también se ha pasado y lo he dicho buenas noches muy buenas noches vamos a dormir venga va hacemos un saludo un saludo cracks es que espera espera el del Tito es más es que no sé como como lo es más quizá más directo es un saludo cracks algo verdad que sí algo así es más como como terminar en seco sí y un poco inclinado a ver tú también sí no un saludo cracks un saludo cracks ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.